Música Estamos dos veces por semana, cada día dos, tres horas a más en cada clase y es un taller montaje porque tenemos que presentar una historia son alumnos que han venido de distintas partes algunos de universidad, otros de otros talleres presenciales otros de talleres virtuales y algunos que de repente no han tomado ningún taller actoral en su vida y que se han atrevido a estar en este taller montaje que de una u otra manera es un reto para los dos para mí como profesor y para el alumno entonces son chicos que vienen de distintas partes que yo al inicio tengo que conocerlos tengo que saber de qué están hechos para poder yo designar una obra y los personajes que van a apuntar entonces comenzamos con escenas desde una improvisación y luego comenzamos a despertar nuestro niño que llevamos dentro hay que despertarlo un poquito para jugar que es lo que nosotros hacemos en escena les pido que los celulares lo apaguen o lo silencien porque es importante también para que los chicos estén concentrados y en todo teatro hay que apagar nuestros celulares para poder escuchar y escribir la historia entonces nada he tenido que trabajar con ellos despertar un poquito el niño que llevan dentro para que puedan jugar para que no se juzguen a la hora de criar que es como nosotros jugamos de niños cuando agarramos una historia y sabíamos exactamente qué es lo que sucedía con no sé, lo más básico entre los cuentos que teníamos de hace en los años 60, 70, 80 caperucita roja cada uno sabía qué hacía caperucita roja a qué iba y el lobo cuál era su acción entonces vamos comprendiendo que para contar una historia hay que tener una acción y esa acción se da en un verbo y luego de jugar con escenas pues trabajamos una escena de realismo, naturalidad y ejecutamos ese entender en la acción que hay una acción hay algo que impide hay algo que quiere el personaje y comenzamos a preguntarle al personaje qué es lo que quiere para qué lo quiere por qué lo quiere y le hacemos varias preguntas y vamos dibujando y construyendo estos personajes luego de eso de todas estas escenas trabajadas de estos ejercicios hechos y creados por los alumnos pues me mando a una obra y designo qué personaje puede hacer tal y tal y tal y comenzamos nuevamente a trabajar estas escenas y montar esta historia con esa base con esas preguntas comprendiendo que nosotros tenemos que actuar actuar el subtexto qué es lo que quiere decir mi personaje con ese texto qué es lo que quiere decir realmente ok entonces con ese entender estamos aquí parados en escena con un verbo presente con una acción clara y eso es lo que van a ver ok esta es una obra Monsters en el Parque de Sergio Rau dura aproximadamente una hora y cuarto así que nada un gran aplauso para los chicos que por ahorita en un momento salen muchas gracias por venir y los celulares como ya comprenderán pues silenciados igual magados ok gracias señores tercera aplausos aplausos a 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 que hago aquí es muy temprano para que dar la función es muy temprano para ir a dormir pero Ah sí, la función Y muy tarde para dar la función No veo niños Deben estar en sus casas Como es Navidad No me gusta esta ciudad Es tan Indiferente ¿Cómo me gustaría estar en el norte? Allá sí son alegres O en mi tierra No, en mi tierra no Pero quiero no acordarme Bueno Aunque no haya nadie De todas maneras voy a dar la función Todo es culpa del gobierno También tienen que ver mucho los municipios Yo no sé cuándo me van a arreglar esa maldita vereda Casi pon bien ese hueco Y es un hueco que cada vez se hace más y más y más grande Estoy segura que un día va a llegar hasta la China Por lo menos me dejaron libre la banquita No como ayer, esa pareja de cochinos Estaba aquí Dura y frío Como no traje mi almohadita ¿Y tú por qué viste así? Soy payasita Uy, pobre ¿Cómo te pasó? Oigan, y que fue una desgracia ¿Qué? ¿No lo es? Así me llamo la vida Vaya manera de ganarse la vida, ¿no? ¿No encontraste algo mejor que hacer? Ese es un oficio de hombres Los hombres son payasos por naturaleza Unos payasos aprovechadores No se puede confiar en ellos Y no lo sabré yo que me he casado cuatro veces ¿Y qué vas a hacer tú? Vengo a dar una función ¿A quién, a mí? A los niños ¿Y a qué niños si yo no veo ninguno? Ay, ya vendrán En el parque siempre hay niños Pero no en este día y menos hasta ahora Tengo que darle función Ay, ¿por qué? Es mi obligación Pero si no hay público, nadie te va a pagar ¡Ya lo sé! ¿Y piensas trabajar gratis? Ya me pagaron Yo no te voy a dar un solo ¿Qué? ¿El programa de recreación? Por Navidad Pero llegaste muy tarde Nunca he estado en paseo tarde Para mí sí lo es Aunque quizás tengas razón Dicen que mientras haya vida Hay esperanza, dicen También dicen que no hay quinto malo Esa es mi esperanza Bueno, ya Muévetelo Voy a dar la función Ay, ¿por qué, niña? Anda está a otro lado Ay, no Dios mío ¡Qué ruido, chaco horrible! Anda, está a otro lado No es para usted El parque es libre Venga, venga, niños Aquí está la palacita Cuchuflí Mira cómo viene todo el mundo Niña, ni los perros Se te van a acercar así Anda, buscate otro escenario ¿Y qué digo escenario? El escenario para los actores Para los payasos La pista Mírate nada más Ustedes se van ahí Al redondel Debajo del público A nosotros nos miran arriba Como si fuéramos dioses Es otra cosa No, Dios santo Aprendeceremos bien primero Qué desgracia, niña No Ay, hago lo que puedo A mí se me caería la cara de vergüenza Que me vean hacer eso No, qué horrible De verdad No lo puedo creer Señora Déjenme trabajar Por favor Cariño, nadie te lo impide Pero por lo menos Haz algo que valga la pena ¿No? Ay, no Dios santo Y encima se ríe Tanto ruido Que veía insuficiente Por las calles No, Dios santo Ruido, ruido, ruido Ruido, ruido Por todos lados En Navidad Es la época de los ruidos A todos les son los de volumen Esas calles Ay, no Qué terrible Cariño Ni para payasas sirves No, dice que te ha pagado ¿No? El municipio Ha puesto plata en ti No puede arreglar Una maldita vereda Pero sí le paga A payasito sin gracia Les paga Dios santo No Pan y circo Para las masas ¿No? Ay ¿Qué digo pan? Con la justa circo Y del malo todavía No, Dios santo ¿Acaso ustedes han visto Que le den plata A grupos de teatro? No A los grupos de teatro no Pero también que hay grupos de teatro ¿No? Ahorita cualquier niño Que pone un trapo Que encuentra en la casa Se pone al frente del público A decir barbaridad y media Ay, no Dime No tenía futuro bien No tenía futuro aquí Nadie de la juventud Tiene futuro en ningún lado Ay, qué tiempos terribles En los que vivimos Yo recuerdo mis épocas Cuando yo era actriz Cuando mi nombre aparecía En la marquesina de los teatro ¿Qué pasa? Brillantes eran los dos ¡Firo! ¡Ey! ¡Despacio que me voy! ¡Ay! 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 ¡Fíjese por donde camina! ¡O acaso usted es ciego! Sí Disculpe Es que lo que pasa es que Cuando Firo se echa a correr No hay quien lo detenga ¿Pero qué? ¿Usted pasea al perro O el perro lo pasa a usted? Es un dilema Que aún no he podido resolver Bueno Hay espacio en la banca Lo ayudo a sentarse Permítame Gracias Menudo animalito No tan chiquito Con tanta fuerza En efecto Es una raza Muy especial A mí me parece horroroso No lo trate así, señora Será feo Pero es sumamente cariñoso ¡Ay! ¡Ay! A veces olvido Que su cola pincha Claro Con semejantes púas Que tiene ahí ¡Qué horrible! ¿Púas? No exagere, señora Porque usted es señora ¿Verdad? ¡Señorita! ¿Será el quinto? Cierto que El pelo de Firo Es un poquito duro Pero necesitará un guante O algo para acariciarlo ¿No? En efecto Aquí lo traigo Tranquilo, Firo Tranquilo Ya te voy a dar Tu galletita ¿Y qué? ¿De dónde sacó Semejante esperpento? No lo trate así, señora Que entiende todo Perdón Señorita Bueno ¿De dónde lo saqué? Es una historia Muy curiosa Yo soy paleontólogo ¿Y usted viene seguido por aquí? Sí Ah, mire Yo no lo había visto Y vengo a diario Que será cieguito Pero... ¿Vive cerca? En un departamento a la vuelta Se llama... ¿Departamento? ¿Departamento propio? No Alquilado Ah ¿Y lo dejan tener... Eso? Le rogaría que no le diga sí ¡Ve! Ya se puso inquieto Tranquilo, Firo Tranquilo Ya te voy a dar tu galletita ¿Ya? Espérame un momento Normalmente lo saco en las madrugadas Eso de dos a tres de la mañana Para que haga sus necesidades Pueda correr y hacer ejercicio Es que tiene que juntarse del colesterol Pero lo saco a esas horas Porque Fido es muy tímido Además comprende que es un poquito raro A mí me daría vergüenza que me vean con eso por las calles Es que solamente es por hoy día nada más Pues se están reparando en la pared del departamento Y a Fido le encanta comer ladrillos ¡Ah! ¿El monstruo come paredes? A veces Pero lo que más le gusta son las jaulitas de pájaros ¡Ay! Se comen los pajaritos ¡No! ¡Las jaulitas! ¡Ay! Eso no es un perro entonces Es un monstruo Yo no dije que lo fuese ¡Ay! Pero Dios santo ¿Qué es esa cosa entonces? Yo soy paleontólogo ¿Y de dónde lo sacó? Pero... A eso iba Antes de perder la vista Realicé un viaje a Malasia ¿Malasia? Sí Es cagado Tengo tan bonitos recuerdos en ese lugar ¿Usted estuvo allí? Yo actué en los mejores teatros de Malasia Fui Fedra de Racín y la dama de las camellias Recuerdo que había un sol espantoso Que brillaba tanto que el maquillaje se le cayó nada en la cara como si fuera una vena derretida También habían unos mosquitos ¡Uy! Que te picaban cual vampiros Y te dejaban toda pálida como Margarita Gutiérrez Pero ayudaba mucho cuando era la dama de las camellias ¡Ay! Pero cuando yo era Julieta Disculpe, disculpe Me marea tanto ¿Usted no dijo que era Fedra? Sí, pero también fue Julieta Y fue mi papel estrella ¡Oh! ¡Romeo! ¡Oh! ¡Romeo! ¡Oh! ¡Dulce Romeo! Si tu amor es mío Sepa yo la verdad Si por ventura dejaste de lado tus victorias Señuda me verás Despiadada en el desdén Buscando tus favores ¡Bravo, eh! De manera que usted es actriz ¿Sí? ¿Habrá oído hablar de Victoria Coevers? No, me temo que no Pero cuando vaya a Malasia Le prometo No, 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 perdería su tiempo Primero porque no pienso volver a Malasia Y segundo porque hace muchos años que ya no actúo ¿Y se podría saber cuánto? Es de sabio saber cuándo retirarse Cuando aún todavía está la cúspide de la carrera Pero a mí Sara me decía que tenía para rato ¿Sara? ¿Sara? Sara Bernal La... La cojita No la conozco ¿Qué? ¿Y usted qué mundo vive? ¿No sabe quién es Sara Bernal? ¿No sabe quién es Victoria Torres? A mí me pareció este un hombre instruido Pensé que podía ser el quinto ¿Disculpe? Nada Nada Escuche Yo antes de perder la vista Vi varias obras de teatro en mi parroquia ¿Entonces sí sabe quién soy? ¿Por qué lo niega? ¿Qué pretende usted? ¿Acaso es periodista? No Yo soy paleontólogo Sepa que no pienso dar declaraciones No pienso dar entrevistas a nadie Porque yo estoy muy bien en el anonimato Le digo que soy paleontólogo Nada de ponerme en portadas de revistas De periódicos en todos los del país No, no voy a aceptar No le voy a dar ese gusto Yo solamente soy Y tampoco quiero ninguna oferta a películas O a series O a cualquier cosa audiovisual Por mucho bien que pague Porque no Los actores bien hechos Sabemos valorar el teatro Aunque nos vean cuatro gatos Allí estamos felices ¿Sí? No, no queremos nada de eso Por favor Aléjese de mí I want to be alone ¡Quieto, Fido! ¡Quieto! Ya, ya, ya Te voy a dar tu galletita Espérame Ya, tranquilo Tranquilo Un ratito ¡Ay! No me muerdas la mano, ¿eh? ¿Mi imaginación o esa cosa está creciendo? Ay Sí, un poquito No se preocupe Ay, Dios mío Ay, no Tranquilo, tranquilo Pero eso ya tiene como tres metros No, aún le falta Tiene que crecer tres metros cincuenta ¡Ay! Dios santo Tranquilo 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 ¡Ay! ¡Ay! No, Fido ¡Lo estáis viendo! Es que a usted le cae bien Ay, su azul es horrorosa ¡Quieto, ¿verdad? Es que es tu mamente cariñosa ¡Ay! Dios santo ¡Ay! Fido, tranquilo No molestes a tu paisana ¡Yo no soy su paisana! ¿Cómo que no? Usted me dijo que es de Malasia Yo trabajé ahí Fue actriz No, no soy de... Ay, no Tranquilo Tranquilo, tranquilo Ay, Dios santo ¡Fido! Ay, ay, ay ¡Es un grito! Dios mío ¡Policía! ¡Auxilio! ¡No soy de mí! ¡Caramba, Fido! ¿Por qué me haces esto? ¿Ya asustaste a la señora de Malasia? Sé que no tenías la intención Pero no sabes controlar tu fuerza Si sigues así No te voy a poder sacar nunca más ¿O qué quieres? ¡Quedate todo el día en el departamento! Bien No hay nadie, Fido Te voy a soltar la correa Para que corras a tu regalado gusto ¿Qué? Pero no te vayas tan lejos Y no vayas a romper ningún árbol ¡Que nos cae multa! ¿Fido? ¡Fido! ¡Hey! ¿Dónde estás? Te dije que no vayas tan lejos ¡Fido! ¡Fido! ¡Ven acá! ¡Hey! ¡Fido! ¡Ven! ¡Oye! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Ay! Eso que me dio Roberto No sé si era hierro Era dinamita Porque me siento de puta madre ¡Ay! ¿Alguien está en el parque? ¿O lo cambiaron? No, ¿cómo lo van a cambiar? ¡Ay! ¡Ay! Siento que estoy volando Por la estratosfera ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué rico porro! ¡Ay! ¿Qué hora es? ¡Ay! ¿A qué hora llegaba este huevonazo? ¡Ay! ¿Cómo se llamaba? No, Roberto es el de la hierba Luis no me... ¡Perito! ¡Ay! Mejor que no haya llegado Tengo más tiempo para mí Y pensar En qué hacer Entonces espero Pero bueno ¡Fido! ¡Fido! ¿Dónde estás? ¡Fido! ¿Estás por aquí? ¡No te pierdas! ¡No te alejes! ¡Ven acá! ¿Dijo Fido? ¡No me para, Fido! ¡Fido! ¡Fido! ¡Ven! ¡Ven de inmediato! ¡No te alejes tanto! Ay, ¿por qué le preocupa Si se aleja? No se va a perder Debería preocuparle Si lo piso Porque los pequineses Son tan chiquitos Y feos ¿Pekines? Fido no es pekinés ¡Es de Malasia! Ay, con ese nombre Debe ser un pedido Y significa Una ratilla Peludita De oposaltones Todos feos Y así que... ¡Fido! ¡Fido! ¡Ven acá! Si vale la pena Ven, ven Que te voy a poner la correa Ya has corrido suficiente ¡Fido! ¡Ven acá! ¿Dónde está la rata? ¡Ven acá, Fido! ¡Fido! ¿Dónde está? Ay, soy muy open ¡Fido! Ay, ven, siéntate a mi falda Tranquilo Tranquilo ¡Aaah! ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! ¡Ella está bromeando! ¡Baja! ¡Baja! ¡No te subas a su falda! ¡Aaah! ¡Quítate eso! ¡Está encima! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mira! Tranquilo ¡No! ¡No! ¡Estoy soñando! ¿Qué me sacó? ¡¿Qué me dio a Roberto?! Tranquilo 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 ¡Eso! ¡No quiero ver! ¡No quiero ver! ¡No quiero ver! ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡Buen perro! ¡Muy bien! 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 A veces olvido que su cola pincha Lo que sea que me haya dado Roberto ya se está yendo porque esa cosa está achicado ¡Oh! ¡Oh! ¡En efecto! ¡Ya se le pasó el efecto! ¡Ni crea! Todavía me dura ¿A usted? ¿Y a quién más si no? ¿Usted fuma? ¡Fumaba! ¡Y Fido también! ¡¿Esa cosa fumaba?! ¡Claro! ¡Dos cajetillas diarias! ¡Imagínese! ¡Tenía el vicio arraigado! ¡Hasta que vio en un programa de televisión los terribles efectos que produce el tabaco! ¡Hum! Hubiera visto Fido se asustó tanto que dejó de inmediato el vicio para siempre ¿Sabe qué? Su especie tiene una gran fuerza de voluntad Él es de Malasia y sus ancestros son venerados con decirle que sus fieles acudían a pedirle fuerza de voluntad ¿Me puede aclarar una cosita? ¡Sí! ¿Eso es un perro? Para mí como si lo fuese Además es mi única compañía ¿Ah, sí? Sí, es más, lo he sacado tan temprano porque están remodelando la pared del edificio Y a Fido le encanta comer ladrillos ¿Ah, sí? Sí, pero yo lo voy a compensar como una jaulita de pájaro ¿Cómo? Usted no sabe lo difícil que fue que Casilda se acostumbrara a Fido ¿Casilda? Casilda es mi esposa ¡Ah! Ella no lo podía ver Sobre todo cuando se enteró que Fido se comió su jaula de su canario favorito Bueno, jaula y todo, ¿no? Una jaulita, por Dios Y al pájaro También Pero, fue entonces que me dijo, o Fido o yo ¿Qué hubiera hecho usted ante ese ultimato? ¿No le parece una crueldad inaudita? ¿Y así es como su esposa lo dejó? ¿Se da cuenta usted lo absurda que son las mujeres? ¿Ah? Disculpe usted, sé que es mujer Pero tampoco me va a negar que es bastante absurda Sí A veces Sí ¿Está bien? Sí Dejarme por una jaulita Por un capricho Por una nimedad ¡Como si fuera tan fácil encontrar un paleontólogo de mi calidad! ¡Señor! Fido Ya es tarde Está por allá ¡Ay! ¡Perdito! A ver, le voy a poner su correo Ya está ¿Me podría pasar mi bastón, por favor? Claro ¿Lo tiré por ahí? Ajá Lo sé Tomé Gracias Ok Vámonos, Fido Nos vemos, señorita ¿Ok? Que tenga un buen día ¡Despacio, Fido! ¡Ya te dije que soy ciego! ¡Me voy a caer! ¡Fido, despacio! ¡Qué mierda acaba de pasar! ¡Qué mierda acaba de pasar! ¡Ay! ¡Ay! Fue real, lo lo imaginé O sé Pero lo que sea que me haya dado Roberto Ya se me pasó Y en buena hora Porque no quería que ¿Cómo se llamaba este huevón? Federico ¡Que Federico! ¡Que Federico me vea en este estado! ¿Y por qué yo lo estoy esperando? ¡Él debería estar esperándome a mí! ¡No al revés! ¡Ugh! ¡Cinco minutos más! Y si no aparece ¿Sí? Lo mando a la mismísima mierda Este huevón ¿Ana? ¿No? ¡Ana! ¿La conozco? ¿A quién lo esperas siempre? ¿A quién? ¡Déjate de farsas! ¿Cómo sabe mi nombre? ¡Sin ningún recato! ¿Cómo? ¡A la vista de todo el mundo! ¿Cómo así? ¡Inmoral! ¡Ay, señora! ¡La conozco! ¿Acaso no sabes quién soy, hipócrita? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Usted debe ser! ¡Sí! ¡Soy yo! ¡La esposa! ¿Quiere que le diga mucho gusto? ¡Cínica! ¡Ay, por favor, señora! ¡Ni sabía que existía! ¡Es la primera vez que lo veo! ¡No me cabréme! ¡Yo a ti sí te he visto! ¡Ya está! ¿Te reconoces? Tuya para siempre, Ana. ¡Qué asquerosidad! ¿Cómo que asquerosidad? ¡Es una buena foto! ¡Salga regia! ¡Nunca me había visto! ¡Déjame que vea! ¡Dame, por favor! ¡Regiamente ramera! ¿Te ves? ¡Uy! ¡Por lo que usted tiene el libro de las Fusconas! ¡Fusconas! ¡Eso serás tú! ¡Suéltalo! ¡Ay, registraora! ¿Qué quiere decir? ¡De los bolsillos de maridos incautos! ¡Estoy en mi derecho! ¡Y no solo es mi derecho! ¡Es mi deber! ¡A averiguar cuánto gana! ¡Señala mi cariño! ¡De saber en qué gasta! ¡Señala mi preocupación! ¡Al dinero! ¡Mala Pécora! ¡Gente como tú! ¡Socaba las bases de la familia! ¡De la sociedad! ¡De la decencia! ¡Ay, qué tal palabrería era usted! ¡De muy buena gana! ¡Me fumaría otra de la de Roberto! ¡Au! ¡Que me haga ver monstruos! ¡Y a un talpido! ¡Pero que habla si tengo una al frente! ¡Tú eres un monstruo! ¡Un monstruo de corrupción! ¡Miserable! ¡Uy! ¡A ver señora! ¡Vamos a ir por partes! ¡Cállate muchacha! ¡Y por favor no me lo meto! ¡Al Villancabo no tiene la culpa! ¿Qué quieres? ¿Destruirlo? ¡Ay! ¿Crees que es rico? ¡Apenas tiene un sueldito! ¡Viserable! ¡No te tolero insultarme! ¡No, no, no! ¡Viserable lo hacía por el sueldito! ¡Pero si se sintió al oído usted! ¡Aparte el pobre está mal de salud! ¡Ya le ha dado un infarto! ¡Ay! ¡No me diga! ¡Pobre Federico! ¡Ay muchacha! ¿Por qué no te buscas uno más joven? ¡Y rico! ¡Eres... ¡Linda! ¡Ay! ¿Piensas que soy linda? ¡Ay! ¡Gracias por el inesperado cumplido! ¡Lástima que lo puedo decir lo mismo a usted! ¡En un mes cumpliremos nuestras bodas de plata! ¡Ay! ¡No me digas! ¡Fericidades! ¡Señor! ¡Albricias! ¡Veinticinco años de matrimonio no significa nada! No sé. Cuando les cumpla le aviso. ¡Prostituta! Yo soy la prostituta. ¡Por lo menos no soy una ama de casa! ¡Ama de casa! ¡Ay! ¡Pero si no nos hemos separado! ¡Pobre Federico! ¡No era! ¡Oh! Ni cuando le enviaron a la tierra. Parece que no soporto la altura y yo estuve ahí. ¡Ay! ¡Heroico! Si me preguntan. De veras. En cualquier momento le puedes dar otro aparto, muchacha. ¿Por qué me vienes a destruir su vida? ¡Nuestra vida! Si. Si. Estaba tu cuenta que estaba hablando como si estuvieramos en una telenovela. ¡Una perra maldita! ¡Fericiza! ¡Lenguaje telenovela! ¡Su máquina! Si. 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 Así. Al pelear el informe no es a Federico. Señora. ¿Sabes qué? Yo pierdo el tiempo hablando contigo. Si no entiendes por las buenas. Tira las malas. Ya me sé ese discurso. Señora. Debería ser libretista. ¿Lo vas a dejar? Señora, deje eso. Jura que dejarás a Federico. Señora. ¡No! ¡Señora! ¡Te mato! ¡Señora, te mato! ¡Baje eso! ¿Qué es eso de señora te mato? ¡Usted no te va a decir! ¡Te parezco japonesa! ¿Acaso? ¡No puedo decirle ser nacionalidad de alguien! ¡Perdón! ¡Baje eso! ¡Qué puta! Eres tonta. ¡Te decía que te mato a Federico! ¡Te mato a ti si no dejas a Federico! ¡Está bien! ¡Porque eso se me corre para morir! ¡Júralo! Si quieres sobre una virilia, tiene una. No, no tengo niña. Pero en casa tengo una bendita por el papá. Ya, vamos a su casa si quieren. ¡Nunca la santidad de mi hogar no se mantellará con la peste rosa! ¡Yo no pienso! ¡Júralo! ¡Júralo! ¡Júralo, cara! ¡Ay! ¡Cómo que ya! ¡Pedrico! ¡No lo dejara Federico! ¡Pero baje eso, por favor! ¡Ay, cállate ya! ¡Ah! Te creeré. Que sea ese. Tuya para siempre. Manda. ¡Ay! ¿Realmente se creyó eso? ¡Es un simple grabante propaganda! ¿Cómo? ¿No ha visto la foto? ¡Es una putocopia! ¡Se lo envió a todo el mundo! ¡Ay, mire! ¡Qué cinismo! ¡Es realismo, señora! ¡La necesidad obliga! ¡Y uno para superar las crisis tiene que hacer de todo! ¡Ejerces la prostitución! ¡Yo no soy una cualquiera! ¡Yo solo busco pasarla bien! ¡Divertirme! ¡Ir a los mejores restaurantes! ¡A los mejores eventos! ¿Y sabe lo mejor? ¡Totalmente gratis! ¡Oh! ¡Sí! ¡Gratis también te acostarás con ellos! ¡Ay, no! ¡Eso ni gratis ni aunque me pagaran! ¡Eso solo en casos excepcionales! Porque... ¡Tengo que cuidarme! ¡Ay, sí, la señora! ¡Si no lo había oído usted! ¡Escúchame, mi! ¿Te acostaste con Federico? ¡Cómese! ¡Tengo la casuera! ¡Ya, mira! ¡Ah! ¡Con este monca! ¡Ah! ¡Su máquina! ¿Qué pasa, infolén? ¡Está horrible! ¿Cómo me lo voy a acostar con esa? ¡Porque no se pase! ¡Caramba! ¿La humedad del cuerpo lo dañó? ¿O se nos ha sido horrible sin ganas? ¡No lo había vuelto a ver desde que nos casamos! ¿No había vuelto a ver a su marido? ¡Contesta! ¿Te acostaste con él o no? ¡Con esa huevada no! ¡Ay, olvide el retrato! ¡Federico es bello para cualadones! ¡Ahora sí! ¡Dime la verdad! ¡Ay, señora! ¡Ya le dije que no! ¡Y si me disculpa! ¡Me tengo que ir porque alguien me está esperando! ¡No te vas a mover de aquí hasta que llegue Federico! ¡Ya te voy! ¡Ay, señora! ¡Ya le dije que no conozco a Federico! ¿Y sabe qué? ¡Odio! Los triángulos, los infartos y los 25 años, así que si me disculpa... ¡Te dije que te quedarás acá hasta que venga Federico! ¡Ya cállese! ¡Uy! Ya, hasta que llegue Federico. ¿Ya escuchaste, mocosa? ¡Ay! Igual no tengo nada que hacer. Y aparte, para salvar a Federico, ¿no? ¡Federico, llegas tarde! ¡Llevo 10 minutos esperándote! ¡Vieja de mierda, estás loca! ¡Vieja! ¡Vieja, yo! ¡Toma, perra maldita! ¡Este maldito trasto no dispara! ¡Seguro, Federico se olvidó por mi madre! ¿Cuándo será el día que haga algo bien? ¡Emilia! ¿Qué es aquí? ¡La maté! ¡Y con mi pistola! ¡La maté! ¿La mataste? ¿Deña, qué mataste? ¡A tu amante! ¡La maté como lo que eras! ¡Como a perra! ¡Maravilloso! ¿Y dónde está? Encontrar a su cabrón detrás de una torre. ¿Cuándo dices que la mataste? ¡Recién! ¿No ha ido a disparo? ¡No estoy arrepentida! ¡Me quedaré aquí a esperar a que vengan a apresarme! ¡Enfrentaré mi destino! ¡Justicia sabrá comprenderme! ¡Escúchame! ¿Disparaste mi pistola? ¡Cuatro tiros! ¡Y el último se lo di en la nuca! ¡Pero te guardé uno para ti, traidor sopilote! ¿Cómo pudiste...? ¡Yo sé, yo sé! ¡No, no, no! ¡Merme! ¿Cómo pudiste dispararla? ¡Hace años que le falta el percutor! ¡Y cosas carayquera tienes! ¡Qué sé, mujer! ¡Me sirve como martillo! ¡Hazte en eso! ¡Eres traidor sopilote! ¡Sampuoso puerco cochino! ¿Dónde dice que está el cadáver? ¿Cuál cadáver? ¡Es tu amante! ¡Se fue! ¿A la morgue? No lo sé, pero no me vas a negar que lo citaste aquí. Seguramente la ibas a llevar a ese hotel, ¿verdad? Para nada, ¿no? ¡Lo niegas! ¡Absolutamente! Ese hotel es de dos estrellas. ¡Está muy caro! ¡Ah! ¿Entonces dónde? ¡Aquí mismo! ¡Aquí atrás del matorral! ¡Qué asqueroso! ¡Eso es horrible! Oh, tienes razón. Hay cada insecto que te pica como demonios. ¿Entonces no te importa que se haya ahí? La verdad, ¿no? ¿De veras? De veras, mujer, ¿no? ¿Te tenía harto, acaso? Agotado al decir poco. Era muy absorbente, ¿sabes? Tenía un poquito de esponja. Una vampireza. Pero no, de corazón. Te lo agradezco, querida. ¿A quién me agradeces? Y liberarme de sus tentáculos. No. ¿Entonces para qué la citaste aquí, ah? Pues para despedirnos. Como el caballero que soy. Decirle adiós para siempre. El periódico que soy. Caballero. Tú, caballero. Que nunca aprendió a utilizar los cubiertos. Que por tu culpa jamás hemos podido ir a ningún maquete porque siempre haces el ridículo confundiendo el tenedor del pescado con el de la carne. Dime, ¿para qué te sirvió el curso de buenos modales que te hice seguir a la fuerza? Pues para lo mismo que te sirvió ese curso de confección de mierda que llevaste. Que hasta ahora no me puedes hacer la basta bien del pantalón. Mira cómo lo tengo. Y es el mismo pantalón que tengo desde hace veinte años que nos casamos. ¡Veinticinco años! Yo trémula tal cual florecilla silvestre del brazo de mi padre. ¡Qué viejo te has tu flor de Dios mío! Caminando por el pasillo de la iglesia lleno de flores, floripundios y azucenas. Y tú ahí en el altar mayor. Esperándome. Esperando que no se me salga la basta del pantalón mal hecho. ¡Basta! Es que yo no entiendo cómo he podido soportar veinticinco años. Veinticinco años de infidelidades, maltratos y mal humor. Y como el perdón de la palabra pedos asquerosos. Querida, te voy a ser súper honesto. Me estás perdiendo plata. Deberías industrializar el cebo. ¿Qué cebo? Hace que te brota por la cara todas las mañanas. Y que me quita las ganas de hacer todo. ¡Hasta de tomar desayuno! ¡Ya no me amas! 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 Querida, ¿quién piensa en amor luego de estar veinticinco años comiendo ceviche? ¡Eres un asqueroso! ¡Eres un cerdo! ¡Un cerdo con triquina! ¿Sabes qué? Es inmoral. No solo es inmoral. Es antigénico seguir estando contigo. ¿Qué te vas? Pero recuerda que hoy es viernes, ¿ah? ¿Qué? Programa de box. No me lo puedo perder. ¿En navidad? ¿Qué oís navidad? ¿Se fregó el box entonces? ¿Qué vamos a cenar? No te quiero volver a ver. En mi vida es que lo sopla. Eh... ¿Qué te vas? ¿A dormir? ¡Posible con ese insomnio que te duele ya cinco años! Quiere volver a verme, dice. ¿No era nuestro dulce hogar entonces? Dale. Mira tirarse al río, seguro. Lo único que trae el río esta temporada es caca. De cabeza a la mierda se va a ir. Seguro va a ir a ver a su madre y a su casa ahí. ¡Siempre hace eso! ¡Siempre hace eso! ¡Qué vieja para más intrigante, pincha su madre! ¡Siempre queriendo dirigir nuestras vidas con su nariz de cuchillo y su grano bajo el ojo! ¡Que parecía lágrima de payaso! ¿Me invitas? ¡Siempre metiendo cizaña entre Emilia y yo! ¡Creyéndose la protectora! ¡La gran dama! ¡Ella fue la única y el padre de que nunca tuviéramos hijos! ¿Me invitas? ¡Siempre esmeando por toda la casa! ¡No dejando hacer nada! ¡Y de pensar de que fue sirviente a la casa del gringo! ¡Un gringo baboso ahí! ¡Se jugó a agarrar el sonso! ¡Pero qué gran salto dio la tía! ¡De sirviente a gran dama! ¿Qué quieres, ah? ¡Quítame un trajito, pues! ¿Por qué? Supongo que serás un caballero. ¡Lo soy! ¡Te vas a acabar ya! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No hay de qué! ¡Siega! ¡Lárgate, lágrate, por favor! ¡Lárgame yo! ¡El que se va eres tú! ¡Estás en mi propiedad! ¡Ah, mi coche! ¿Desde cuándo? Se lo compré al municipio. Título de propiedad, sellos y firma. ¡Ah, déjame ver esa vaina! ¡A ver, a ver, ah! ¡Te tengo ya! ¡Acá dice alquilado! ¡No dice vendido! ¡En efecto es lo mismo! ¡La banca y el metro cuadrado que está alrededor de ella me pertenecen! ¿Enterado? Escúchame hoy. ¿Acá? Es que mira, escúchame. La municipalidad no puede alquilar algo. Ni mucho menos venderlo, pues. La parca es público. Necesitan fondos. Incluso le vendieron las pedreras a los ambulantes. Mira, en todo caso, queridísimo, acá dice a las ocho. Son las siete y cincuenta. ¡Tonterías! Yo lo siento mucho, de verdad. Lo siento mucho de corazón. Pero ley es ley. Así que... Acá está tu papelito. Faltan diez minutos. Así que entre tanto te fuiste. ¡No me toques! ¡Déjame! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Ah, cholada eres! Está bien, pues, quedarte, pues. Pero... Pues, no grites tanto porque me mareas. Apenas un depito de la fábrica te va. ¿Entendido? Ya está bien, ya está bien. Pero... Cuéntame tu vida, pues. ¿Qué tal? ¿Para qué? Por pasar el rato. Un toque nomás. No te va a hacer daño. Cuéntame, pues. ¿Qué tal tu vida? Nací, crecí y estoy aquí. O sea, que un poquito corta tu biografía, ¿eh? No sé, pues. Yo pensé... Un poquito más de acción, pues. Tú sabes. Un poquito de historias sabrosas. Un poquito más de... Supenso. Historia romana. No sé. Tu vida es muy rica. No, tampoco. Igual de aburrida. Sé. Llegas a este mundo sin saber por qué. Y te vas sin saber para qué. A veces tienes suerte. Y encuentras... A tu complemento, pues. Esa persona a la que vas a amar para siempre. Pareja, pues. Persona que te hace coquillitas. ¿Sabes? Yo en mi caso, te cuento, ¿no? Conocí a Emilia. ¡Ya! Comenzó mi trabajo. El territorio es oficialmente el mío. Puedes retirar. A menos que... Al primer cliente le doy un pequeño descuento. ¿Y más? No. ¡Entonces toque mi oficina, que me vas a pasar la clientela! Lo repito, el parque es público, querida. Mi cuerpo también lo es y tengo un precio. Si me da la gana, me quedo. ¿Ok? Si quieres quedarte, tendrás que pagar. ¿Y de cuánto estamos hablando? Dependré del servicio. Para serte bien sincero, ahorita quiero orinar. Cinco soles. ¿Cinco soles? ¿Es un robo eso? Los impuestos han subido y el precio per cápita se ha replicado. Es plata para ustedes hoy. Para la mayoría del mundo también. ¿Acaso hay algo más importante? Todo una inmundicia. ¿Qué clase de gente viene aquí? Todos los días es lo mismo. Tengo que despertarme en las madrugadas a limpiar esto. Una vez me olvidé. Y el equipo sanitario me puso una multa. ¡Malditos burócratas! Parece que adivinaron. Voy. Ya. Ya está. Chapa. Ahí está. ¿Por qué no te vas? Me vas a espantar la clientela. Además, tu mujer te espera. ¿Qué sabes, Zoe? Las mujeres siempre esperan. ¿No crees así? ¿No conoces a Emilia, entonces? ¿Ni siquiera se acuerda que vamos a cumplir bojas de plata? Porque no quiere volver a verme, dijo. Es imposible. ¡Es imposible! ¿Cómo es posible que no permitas que te quiera, Emilia? ¡A pesar de nuestros 25 años! No. No. No, no te voy. Eso no puede ser así. No puede ser así. Iré por ti. Te buscaré. Por ti, Emilia. Acá siento el amor en mi corazón de nuevo. Por ti. Solo por ti, Emilia. Te buscaré. Y si no te encuentro, te buscaré hasta el fin del mundo, Emilia. ¡Allá voy! ¡Emilia! Hay cada tipo asqueroso que hace a que uno tenga que hacer cosas repugnantes. A simple vista, ese es el típico bollufe chichista sadomasoquista con tendencia necrofilanoista. Hay que tener paciencia en esta profesión. ¿Has visto Lorito? El profesor Lutzis me hubiese dicho que es un tipo narcisista edipiano. Aunque nunca me callé profesor Lutzis, pero si no hubiera sido poder, no me habría iniciado. Oye, ¿has visto Lorito? ¿Lorito? Sí. No, miña. Es grande y con escamas. No lo he visto. Lo debes haber visto porque vino para acá. No seas fastidiosa. ¿Quieres? ¿Viste, Ramona? No me quiere decir. ¡Es mala y tonta! ¡No! ¡Pállate! ¡Ya, ya, ya! ¡Pállate! Voy a ayudarte a buscar a tu Lorito. ¡Pállate! ¿Cómo dijiste que era? Grande, con escamas y muchas ganas. Hola, guapo. ¿Quieres pasarla bien? ¿Lorito? ¿Qué dices? ¡Ándate tú ahí de cabeza! ¡Idiota! ¡Mala! ¿Cómo le vas a decir eso a Lorito? ¡Levándole su cabecita! ¡No he visto a tu Lorito! ¡Mamá! ¿Qué haces aquí? ¿Debes estar? Solamente es peligroso. ¿Acaso nadie te cuida? ¿Con quién andas? ¡Con Ramona! ¿Y dónde está? ¡Aquí! ¿No la ves? Sí, sí. ¿Pero con quién andas? ¿Con Lorito? ¿Con Lorito? ¿Pero quién te cuida a ti? Nadie. Yo cuido a Lorito. ¿Sabes cómo se llama? No. Lorito. ¿Será acaso posible que Nadie te cuide? Debes vivir cerca, entonces. Sí. Ahí. ¿A costado del hotel? No sé. En el hotel. No te creo. Mi papi es el dueño. ¡Don Alberto! ¡Vaya! ¿Cómo es que no te he visto nunca? Yo sí te he visto. Y he visto todo lo que haces. ¿Qué? Siempre por el Lorito del número diez. Porque ese es el número que te escoges. Es el que siempre usas. ¡Chiquilla malcriada! ¡Eso no se hace! ¡Pero si yo no hago nada! ¡Tú harás que lo haces todo! ¡Voy a decirle a tu papá que te castigue! ¡Bien! ¡Bien! Si le dices... No te vamos a contar un secreto. ¿Secreto? Sí. De mi papá. Que nadie sabe. A ver, cuenta. Pero no le vas a decir a nadie. No le voy a decir a nadie. Ni que te veo por el hoyito. No le voy a decir. Cuenta. Resulta... Que mi papi... No, él es mi papi. ¿De veras? Cierto. ¿Y cómo lo sabes? No sé. ¿Quién es tu papá? Mi mami. ¿Cómo? ¡Qué tontería! Cierto. ¿Que tu papi es tu mami? No. Que es una tontería. Niña. ¡Eres insufrible! ¡Y tú, horrible! ¿Cierto, Ramona? Te mereces una buena paliza. Atrévete y llamo al lorito para que te pique todo tu cuerpo. ¡Nadie avisa a tu lorito! Soplo este pito y viene. Come escamas y garras. ¿Quieres que venga? Sopla este pito y viene. Soplo una vez y viene. Soplo dos y se va. ¿Tu lorito le da así la puerta? No, no, no. Ese no es lorito. Esa es la cosa. ¿Qué cosa? La cosa. La cosa siempre viene encima de la cosa. Sopla, Sopla, Sopla para que se vaya. Sopla para que se vaya. Sopla para que se vaya. Que soñó para más... Horribilante. Pero más horrible es la cosa. ¿Qué cosa es la cosa? No lo sé porque cuando viene yo cierro los ojos. Yo también lo cerré pero... ¿Cómo? ¿Cómo sabes que es horrible entonces? Me lo imagino. No tuve el valor para abrirlos pero... ¿Qué es? Parece ser que es la mamá de lorito porque siempre lo lleva a pasear. Después viene, lo deja conmigo y solamente viene cuando soplo el pito. Quiero ver la cosa. ¿Pero no te va a dar miedo? No. Ah, el profesor Luxis siempre impulcó en el espíritu científico. Así que trae la cosa. Después no te vas a arrepentir, ¿eh? Así. No te va a dar miedo. Sí... ¿Qué? No te vayas. ¿Cállos? ¡Gayos! ¡No! ¡ nuve! ¡Sopla, sopla! ¡Yo me muero! ¡Yo me muero! No sé. Es la cosa más espantosa que he visto. Yo sé que habrá viso cada cosa espantosa a mi vida. Oye, ¿es eso si lorito estaba encima de su lomo? No sé, me siento mal, me siento muy enferma Creo que no voy a poder trabajar esta noche Creo que no voy a poder dormir Quemaré a la policía Odio a la policía, pero tiene que enterarse Que esa cosa increíble tiene que desaparecer ¿Viste Ramona? Parece que se asustó Parece que la cosa es fea Pero eso es fea Porque siempre lleva a pasear al lorito en su lodo Creo que por eso anda muy malcriado Vamos a tener que hablar muy seriamente con él Bueno Ramona, juguemos un ratito Eso Ramona Eso 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 Muy bien Ramona Hola ¿Estás solita? ¿Tienes un caramelito? ¿De qué? De menta No me gusta la menta ¿Tienes de naranja? No Pero podemos ir a comprar ¿A dónde? Acá atrás, vamos, hay un mojito No quiero Veo que te gustan las muñecas Yo tengo muchas muñecas Yo también Pero las mías son más bonitas ¿Más bonitas que Ramona? Mucho más bonitas Mira esa muñeca fea Mentira Ramona No le hagas canso Escúchame, mis muñecas hablan Cantan Bailan Hacen todo lo que tú quieras Yo he tenido de esos Prefiero Ramona Pero las mías son más grandes Como tu mamá Grandotas A Ramona no le gusta Mi mamá No te estoy diciendo que es tu mamá Te estoy diciendo que se parece a tu mamá ¿Y dónde está? Acá atrás, vamos ¿Quieres ir Ramona? Espérate Dice que no Vamos Ramona, te va a gustar Solo un ratito mamá No quiero Mejor Cuéntame un cuento Un cuento No soy bueno para los cuentos Entonces vete, tonto No, espérate Ya Había una vez un príncipe No me gustan los cuentos de príncipes Madre Había una vez una bruja No me gustan los cuentos de brujos Mejor cuéntame el cuento de Caperucita Roja ¿Caperucita Roja? No me lo sé Yo te ayudo Mira, ¿por qué no vamos acá atrás un toque Y te enseño un libro con figuritas Así de esas que te gustan estas pinitas Como dibujos bonitas ¿Vamos? ¡No quiero! Cuéntame un cuento Ya, mira Si quieres que te cuente el cuento de Caperucita Roja Tienes que sentarte aquí muchos días Para que nos disfrutes mejor Un toque nomás ¿Sí? Habla Ramona Vente Capilla Sí, vente ¡Au! ¿Qué pasó? Tus rodillas son muy piudas ¿Qué? Mejor siéntete acá conmigo Al sueldo No, al sueldo no ¡Ya! ¡Apúrate! Acá mejor, ve ¡Apúrate! ¡Ah! ¡Maldita madre! ¿Qué? Ya, esto Caperucita Empieza Había una vez una niña que se llamaba Caperucita Roja Que su abuelita Que su mamá No me acuerdo el cuento de la Caperucita Roja Que la mamá le dijo a Caperucita Roja Que vaya a llevarle frutas a su abuelita Que irá al otro lado del rojo Muy lejos Sí Y en eso Caperucita estaba caminando Y en el camino salió el lobo Y le dijo ¡Ven! Así no es, tonto El lobo le dijo ¡Vale, pues! ¿A dónde vas, Caperucita? Voy a llevarle frutas a mi abuelita ¿Cuál es el camino más corto? Este No, ese Ese no, tonto El loto Sí, sí, sí Por allá Y el lobo salió al encuentro Y estaba con la abuelita Y... ¡Ay! Se la quiso comer ¡No, tonto! La Caperucita tomó el camino más largo Y el lobo el camino más corto Llegó a la casa de la abuelita Y se la comió Sí, se la comió Y el lobo estaba Estaba molesto Porque su carne era muy dura ¡Tonto! Todas las abuelitas tienen la carne dura Porque tienen muchos huesos Mira El lobo llega a la casa de la abuelita Y se disfraza de ella Y se acuesta en la cama Y espera a Caperucita Y la espera que venga pacientemente Y la Caperucita Y a su abuelita le dijo Abuelita, abuelita ¿Por qué tienes los ojos tan grandes? Para verte mejor, hijita ¿Y por qué tienes esas manos tan peludas? Para agarrarte mejor, hijita Ay, no se confías ¿Y por qué tienes esos dientes tan peludos? Para morderte mejor No rompiste un diente Es que los tienes muy grandes Te cagaste, niña Ahora vas a saber de lo que soy capaz Vas a ser niña acá Te voy a ser mío Te voy a matar Si es molestado Le voy a llamar a Llorito Llama a quien se te dé la gana Voy a llamar a Llorito y a la cosa La cosa te voy a llamar Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga ¡Au! ¡Aaah! ¡Bravo, Ramón, al hermoso merecido este tonto malo! ¡Maldita chiquilla! ¡Ay, cómo duele! ¡Ah, maldita chiquilla! Hoy no es mi día Y lo peor de todo Es que hasta ahora no pasan niños por acá Todos están en sus casas celebrando la Navidad Esa fiesta que no logro comprender ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo puede esto ser uno mismo? ¡Ah! Es una tarea titánica ser uno mismo Pero ni modo ¡Ah! La cosa tiene que ser así ¡Ah! Puta madre ¿Dónde estoy? ¡Ah! Suerte que caí en los matorrales Porque si no Me mataron Claro, es un decir ¡Ah! 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 ¡No me digan! No es afelala Yo le dije a ese arcángel Gabriel Que aún no estaba lista Que solo tenía cuatro horas de vuelo ¡Pero y dale! ¡Dale! ¡Pensate de la nube más alta! De seguro debe ser porque me tiene envidia Porque cada vez que pasa a su costado Levanta su nariz como si oliera a... No pues Pero si yo vuelo a rosas ¿Y ahora qué hago? ¿Qué me puede ayudar? No conozco este parque ¡Ah! Ese vago de ahí ¡Oiga! Disculpe ¡Oh my God! Yo no fui, yo no fui Te lo juro que yo no fui ¿Cómo fuiste? No, yo no fui Los niños mienten Yo no he hecho nada Mira ¿Sabes? Yo quiero Necesito que me ayudes Tú quieres acusarme Pero no tienes pruebas Soy una persona decente Mírame Perdón Mírame, soy una persona decente Pago mis impuestos Mira, ¿a mí qué me importa? ¿Qué eres? Soy un ángel y... Tengo un problema Ángel, que nada más decida Sí ¿Cómo sabes? Bueno, era Ángela Al fin y al cabo, los ángeles no tenemos sexo ¿Ah, no? Ah, sí Qué gente Bueno, ya Necesito que me ayudes Ah, que te ayude Sí ¿De dónde te caíste? Ya te dije Necesito que me ayudes con el ala ¿Sabes? Está bien, pero... ¿Dónde es la fiesta de disfraces? Parece que te vas a una Escúchame, tienes que tener mucho cuidado Porque en este parque hay muchos degenerales Muchos depravados sueltos O de repente vienes a eso Ya te dije que soy un ángel baboso ¿Qué te pasa? ¿No es un ángelito? Ha faltado una niñota buena ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Wow! ¡No te creo! Pensé que el que es su bien estaba jugando cuando me lo enseñó No pensé que funcionaría tan pronto ¡Ah! ¡Sácame de aquí! ¡Suéltame! Ahí te quedarás hasta que calmes tus ardores ¡Sácame! Ahora necesito a alguien que me ayude Porque si no me van a dejar en la tierra a salvar almas Y a duras penas juego con la mía ¡Ah! ¿Pero quién? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Esa perejita de ella! ¡Ah! ¡Escuchen! ¡No, no, no! ¡No se vayan! ¡Ángel! Se metieron al pelo ¿Qué es lo que se está hablando, ángel? Ven, sácame de aquí, yo te ayudo ¿Tú? Sí, te lo juro, por mi mamita ¡Que está naciendo! ¡Sácame de aquí! ¿Tú crees? Sí, carajo, sácame ¡Mierda! Eres una bruja Soy un ángel ¿Cómo hiciste eso, ah? ¡Ah, sí! ¡No te la ves, no! ¡Suéltame! Oye, ¿de verdad eres un ángel? Sí, ya, bueno, ayúdame Estoy deprisa Pero, ¿tu vuela no está rota? No, solo está zafada Está bien, te la voy a acomodar ¡Au! ¿Qué pasó? ¡Qué imbécil, ten cuidado! Lo hice con cuidado Pero, qué lindas plumas Qué suavecitas ¿Qué te pasa? ¡Qué rico hueles! ¿Qué? ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Suéltame! ¡Mi alusaje, le dejo tranquila! ¡No, ya me había tirado un ángel! ¡No, se tiraron hasta tu abuela! ¡Ay, mierda! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Pero era una chiquilla y ahora tú! ¡No, no, no! ¡Ya fue, ya fue! ¡No me mires así! ¡Ya fue, ya fue! ¡Ya fue! ¡Discúlpame, por favor! Gente como tú ¡No me mires así! Debería desaparecer ¿Sabes? ¡No! Ahora te quedarás ahí Petrificado Al menos serás una estatua por el parque La verdad es que No le quedaron más las alas Hizo un buen trabajo ¿Será que me estoy arrepintiendo Haberlo dejado así? Al fin y al cabo ¿Quién soy yo para juzgarlo? ¿De seguro de aquí a una semana ser una herita como yo? ¿No es así? ¡Ángel de mierda! ¡Ángase! ¡Ángase! ¡Y cambia de vida! Que yo también me voy Me aseguro el arcángel Gabriel debe estar esperándome ¡Ahora sí! ¡Que me voy! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya está ahí! ¡Baja inmediatamente! ¿Acaso no ve que intento volar? ¡Así baja y no ves, carajo! ¡Oh! Por favor Dígame, ¿a qué hora es? ¡Te digo que te bajes! Voy a llegar tarde en la reunión O bajas O te bajo golpes Sin brutalidad o policial O... No debería hacerle eso a la autoridad No es así ¿Con quién hablas? ¿Por qué viste así? ¿Qué hacías arriba de la banca? ¿Dónde estuve ayer a las tres de la tarde? ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? ¿Qué? Claro Ustedes los policías son pura pregunta ¡Más respeto! ¡Insolente! ¡Documentos! No tengo Identificación Papeles No tengo Arriba no damos ¿Arriba? ¿Dónde arriba? En el cielo, pues ¿Ah, sí? Punta las manos ¿Vamos a orar? Dios No te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita ¡Cállate de una vez! ¡Oiga! ¡No, no, no, no! ¿Qué estás haciendo? ¡Sin papeles! ¡Contesta Taria! ¡Y actitud sospechosa! ¡Tienes cómplices! ¿Qué ha hecho? ¡Qué se ve esto, por favor! ¡Cállate y responde! A ver ¿Acaso no se da cuenta ¿Quién soy? Con estas alas ¡Esta aureola! ¿No le dicen nada? ¡Apúrate! ¡Habla! ¿Acaso no ve que soy un ángel? ¿Con qué ángel, eh? ¿De qué violencia te escapaste? ¡Ninguna! ¡Me caí del cielo! ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Te viniste micro? ¡No! ¡Ay, por favor! Soy nueva, ¿sabes? Y hace unas semanas nomás que morí ¡Yo te conozco! Yo ya he visto tu cara ¡Y no me gusta que me tomen el pelo! ¡Ay! ¿Vas a hablar en la comisaría? ¡No, no, no, no! ¡No le estoy tomando el pelo! ¡Le digo la pura y santa verdad! ¿Con qué ángel, eh? ¡Ay, sí! ¡Por favor! ¡Dale! ¡Ya! ¡Aunque me pese, eh! ¡Sí, soy un ángel! Yo ya te he visto no hace mucho así que no me puedes engañar ¿Cómo le explico de que estuve metida en algunos asuntillos? ¡Aclara! Tráfico de drogas, ¿entiende? Pasó en el último embarque y de un día al otro ¡sas! Desperte en el cielo Tiroteo ¿Dónde? En el aeropuerto ¿En el aeropuerto? ¿Cuándo? Días pasados ¿El martes? ¡Sí! ¡Sí! ¡No, madre! ¡No puede ser! ¡Yo estuve ese día en el aeropuerto! ¡Guau! ¡Qué pequeño es el mundo, ¿verdad? Con razón dije que te había visto ¡Tú estabas tirada en un charco con sangre! ¡Yo te vi! No me lo recuerde que me da asco Ah Entonces tú eres ¡Era! Ángela Quiroz ¡Pero si estás muerta, carajo! ¡Ay! No se lo dije de Ángela Pasé a Ángela En un abrir y cerrar de ojos ¡Uf! Ni siquiera tuvo algún tipo de operación ¡No me lo hicieron siempre! ¡Yo que tocara! A ver Estabas en el friso tirada con sangre Estaba bien fea, ¿verdad? Habías recibido una ráfaga ¡Indiagonal! Estabas horrible ¡Qué mala suerte la mía! De haberlo sabido no me hubiera hecho peinado Ni gastado tanto ¿No se quiere decir que es cierto? ¡Sí! ¿Qué cosa? ¿Qué es otra vida? Ah No sé la verdad A mí que me registren ¿No es un cuento chino o algún engañabobos? ¡Ay! Lo único que sé es que tengo una reunión a las nueve ¿Me puedes soltar? ¡Por favor! ¡Por favor! Si aquí algo está pasando ¡Dos mujeres gritan histéricas a haber visto monstruos! ¡Y ahora esto! ¿Tú no has visto algo? Había uno pero ya se fue ¿Dónde? A curarse los testículos ¿Y ahora? ¿Se irá a acabar el mundo? Si se va a acabar o no el mundo eso no lo sé ¡Pero me quieres soltar! ¡Por favor! ¡Pero me voy! ¡Ven! ¡Gracias! Ahora con su permiso me voy y sin su permiso también ¡Ahora sí! ¡A la otra! Usted no me mató ¿Verdad? ¡No! ¡Alastó! ¡Ángela! ¡O ángela! ¿Cómo es allá? ¿Dónde? ¡Arriba pues! No lo sé A veces es un poco blado y turbio y hay cosas ridículas por ejemplo esto que no me sirve ni nada y bueno hay cosas que realmente no entiendo ¿Y has visto a Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Acaso no sabe que nadie lo conoce? Bueno nosotros lo vimos no lo podemos ver pero tú sí aún no he hecho ese contacto directo ¿Estás segura? ¿No me estás engañando? ¿Para qué habría de engañarle? Mire por ejemplo a mí me dieron estas alas de segunda pero claro que si me apresuro me van a dar unas nuevas ¡Ahora sí! ¡Y ala! ¡Ay! ¡Puta madre! Parece que se te olvidó volar No es eso Lo que pasa es que me dieron unas alas de segunda ¿Sabes? Negociado ¿Negociado? ¿Allá también hay negocio? Puede ser El apóstol Santiago tiene la concesión de alas y las fabrica con cualquier porquería ¿Y Dios no dice nada? Ay, no tan ocupado el pobre ¿Qué? Creando cosas y los mafiosos se quieren aprovechar de eso Ya sé debe ser eso me tengo que impulsar para elevarme al igual que un avión y como se alivian está el seguro me lo Buena idea pero ten cuidado tú ya sabes cómo es la calle ahí hay muchos huecos Allá voy ¡Alto! ¡Cárate! Tú que te vas al cielo y tienes ese contacto directo con la divinidad Ni tanto, ¿ah? Me crea Pero todos modos eres una buena intermediaria Ya, diga ¿Qué quieres? Mira, tú has vivido acá en este mundo en este ambiente en esta ciudad Sí, claro Y mire cómo me trataron Rafa Diabonal ¿Tú te lo merecías o no? Sí No sé Tal vez Al fin Día a día en mi trabajo veo tanta carencia tanta injusticia Eso no es novedad Pero lo que más me duele son los niños Hay tanto niño abandonado Al grano Quiero que desde el más allá nos ayudes a evitar Ayudar Sáquese Eso de la cabeza Al igual que aquí Allá Nadie ayuda a nadie ¡Adiós! ¡Puta madre! ¡Qué mal vuela! ¡Cuidado! ¡Puta no! ¡Cuidado no! ¡Adiós! Pucha, ojalá algún día vuelvas y me des esta noticia porque la que me has dado ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! Felizmente que ya estoy terminando y esto de ser policía y mantener el orden es bien cansada ¡Ay! me duelen los pies me duele el cuello me duele la insistencia y hoy es navidad todavía en los días en los que más me siento sola un sueñito no me va a hacer daño aparte ya no hay nadie acá ¡Alto, carajo! ¡Entrégamelo! ¡Oh, ya, ya! ¡Tanquilla, piquita! ¡Alto, mierda! ¡Dájalo ahí! ¡En la banca! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí está! ¡Oh, ya! ¡Porque te ocurre robarme a mí! ¡Quieres matarte en problemas! ¡Estuve ahí! ¿Y? ¿Y qué? ¿Quieres parar en la correccional? Estuve en la correccional ¿Qué? ¿Te escapaste? ¿Eres abesado? Abesado, puta qué rico Algo aprendiste siquiera vi cómo te paralizaste ¿Por qué te escapaste? ¿Por qué? Porque todos los piraños lo hacen, ¿tí? Hoy tú estás muy grandazo para llamarte piraña ¡Eres un adulto! ¡No, no, no! ¡Yo soy piraña! A uno lo gomean, pues pero luego le dan pena ¿Sabes por qué? Porque son chivolo Tú ya no eres un chivolo Y además a los adultos lo matan Así fue el caso de mi causa del pupi, pues hasta que le dieron vuelta ¿Quieres o no tú ya eres un adulto? ¡No quiero ser adulto! ¡Pensar y actuar como uno! ¿Qué cosa quieres llegar a ser? ¿Qué quieres para tu futuro? Futuro ¿Qué quieres ser? ¿A que nada, pita? ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? Algo tienes que aspirar, ¿no? Ah, yo sí aspiro Aspiro temporal Para hacer un proyecto de vida ¡Chistoso! ¡No a la droga! ¿Tienes familia? Clarín, mi vieja con mi nueva hermana ¿Por qué no vas donde ellos? Hasta que se dé huevón para ir otra vez ¡No, gracias! Mira que te ayudas a ti mismo Y ayudas a ellos Yo me fui de esa casa Y nunca más voy a volver ¿Para qué? ¿Para que luego el huevón de mi tío me golpee por las huevas? No, gracias Mira, ¿qué tío? Un asunto de mi vieja Hasta que... Es un arroz con mango Primero estuvieron con dos Luego se fue mi viejo Y al final Mi tío, pues, se quedó en la casa Hasta que me sacaba la mierda por las huevas ¿Y por eso te hiciste pirañita? Claro, pues Me reuní con toda la mancha ¿Y tu familia? Familia, familia Somos los pirañas Es más Heterocal Se nos olvidó de todos los problemas ¿Te olvidas que eres pirañita? ¿De qué vives? ¿Aceptando carteras? Sobre todo hasta las viejas ¿Aceptando vives? Claro, pues Sobre todo a los borrachos Pero uno tiene que estar avivado, ¿ah? Porque casi me rompo el brazo ¿Qué? Tal que me agarraron en mi mancha Y ¡pá! Me metieron a la cara Pero no se preocupe Yo me escapé Y luego me junté con mi mancha Pero... No había nadie Habían crecido, pues Estarían trabajando Trabajando Lo único que supe fue que Pupi Estaba de esa araca Y ¡pá! Ya usted sabe la historia ¿Y tú? ¿Y yo qué? ¿Trabajo? ¿No tienes trabajo? No, pe O sea Sí, yo Yo... Yo me recorceo, pe ¿Te recorceas? ¿Qué? ¿Robando? ¿Qué, pues, jefa? ¿Me recorceo? ¡Robando, pe! ¡Oh! ¡Uy! ¡Ay! ¡Oh, ya, pe! Mario ¡Esta payaza! ¡Oh! No quiero pirañas En este parque ¿Qué pasa, jefa? Yo no he hecho nada Ya, pe, jefa ¿Qué ganas tú Con robarme el capis? ¿Qué gano yo? La preguntita ¡No me, no, pe! ¡Tá que se parece Al huevón de mi tío! Con razón te pegaba, pues No respetas nada ¡Oye! ¡Se aprovecha Porque usted Dejera mi tomba! ¿Qué? Nada, nada, nada ¿Qué haces aquí? Pasaba ¿Te ibas a quedar a dormir? Tenía que dar esa función Pero... Tengo pura queja De que puro barbo Se queda a dormir acá Y tengo orden De impedirlo ¿Dormes aquí? A veces ¿Dónde? Sí Me basta ¿No te das cuenta Que es peligroso? Sobre todo Para una niña Oh, tranquila Pe, jefa No le interrobes más Pues, no Ve cómo está asustando Ya, ya No dije nada No dije nada Escapaste de tu casa ¿Tiene familia? Oye, ¿ve cómo Le ha hecho llorar A la payasla? ¿Qué onda es? De Huancabel Viene con mi papá Me trajo Y nos demoramos Una semana Y, en legal Pero Los terroristas Entraron Al pueblo Y mataron a muchos Entre ellos A mi mamacita ¿Dios, hermanos? Puta ¿Sabes qué, jefa? Vendría a ver Una piradita ¿No crees? ¿Quién? ¡Cállate! Mi papá También era fallaso Y Nos hacibamos a trabajar Yo le ayudaba Pero un día Le vinieron unos dolores Fuertes Y Una señora Le dio Unas agüitas Le pusieron Una inyección Y le dieron Y le dieron Una receta Pero no tenía plata Y Me puse a cantar Y los mijos Conseguí la receta Pero Empeoró ¿Sabes qué, jefa? Ya no aguanto más Hablando en serio No tiene aunque sea Un pitiquín Un tronchito Un pago No sé, Fer Una más Y te revienta Ya, 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 ya ¿Por qué no vuelves a bancar? Debes tener parientes allá No quiero volver Niña, pero aquí Aquí yo trabajo Mira Vaya Hasta que Con esta lorcha, eh ¿Me enseñas? Uh-huh Ya, ya, ya A ver Ya, ya, ya Primero hazlo tú Para yo luego Computar Ya Ya Me mandaron A buscar monstruos La anciana dijo Haber visto crecer Un dinosaurio Y la prostituta Dice haber visto crecer Un ave La mujer no estaba drogada Y dudo que la anciana Lo esté ¿Ustedes no han visto algo? ¿Bestias? Monstruos Yo sí he visto monstruos En la ciudad Hay repleto de monstruos, Fer ¿Y si nosotros también somos monstruos? Muchas, ¿no? Claro ¡Uuuh! ¡Uuuh! Sería ángel, ¿verdad? De todas formas, hijo Nadie ayuda a nadie Ya me salió Ya me salió Ya lo hice, ya Pero tienes que cuidar siempre Rindo, siempre Mira, hacia abajo Se descarga Mi jornada terminó, muchachos No pueden quedarse aquí Por ser nochebuena No los voy a detener Pero ya deben irse Váyanse uno ¿Qué esperan? Váyanse No tengo a dónde ir Ustedes tampoco Tengo que ir ¿A dónde ir? ¿Qué jefa? ¿Qué jefa le digo? No me obliguen a sacarlos a la fuerza Este no es el lugar para ustedes Yo vuelvo a pasar por acá Y los veo Van a ver Así que los quiero fuera ¿Me entendieron? Oh, jefa, jefa, jefa Se le dio su palito Gracias ¿Tienes hambre? También se puede vender También se puede vender Y respecto a tu pregunta Puta, me muero de hambre Pues causa ¿Sabes? Podríamos hacer algo Asaltamos a alguien Y así quedamos a mano ¿Qué te parece? ¡No! Alza la entesía Oh, pero ¡Daz a capir! ¡Qué modo de hambre, fe! El pan Está bien calentísimo ¡Rico! Lo que sea, pero Tengo hambre Está rico, pero ¿Sabes? ¿No tienes panitón? Navidad sin panitón Es navidad ¡Conformate con el pan! Ahí, ya Jefa ¿Usted quiere un poquito? Está bien rico Un poquito Para no despreciar Oye Esa nariz Bien chistosa Préstame la pegue Ya A ver ¿Qué tal? ¿Cómo me veo? Tranquila pues Yo también puedo ser un payaso Ah, bien Mirame Eva ¡Oye! ¡Acabais hielo! ¿Quieres ser payaso? Claro, pi Pero Jefa ¿Me veo el futuro o no? Real No me río de ti Me río de mí De nosotros en realidad No sé por qué Esto me hace recordar A la A la última cena ¿Sabes qué? Mejora la historia Del pesebre de Belén Hasta que esa historia Me gusta más Sí, sí Sobre todo Si estuviéramos ahí ¿Qué personaje seríamos? Yo Yo La Virgen ¿Por qué chucha Vas a ser la Virgen tú? ¿Por qué no? Entonces si tú eres la Virgen Yo soy San José No me jodas Eso es imposible Y la Jefa ¿Quién sería? Lo único que queda pues Es la vaca Pero el pesebre No sé si es la Jefa Que con mucho La Jefa ¡Me quiero! ¡Me quiero! Esa mirada Que no deja de mirarme Es el momento Que no quiero recordar No Los dos sabemos Lo que pasó aquí No es suficiente Deja todo y huir Este es el tiempo Que quisiera regresar Que haya pasado Que nunca pasará más Imaginando que algún día volverá Mejor no pienso En demasiada soledad No, 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 no ¡Nos conmigo! ¡Nos conmigo! ¡Nos conmigo! ¡NTato! ¡Nos conmigo! Muchas gracias. Podríamos quedarnos toda la noche conociendo a más monstruos de la ciudad. Como han visto, acá había pasado como unos 12. Podríamos seguir conociendo a muchos más. Nada, muchas gracias por la entrega, muchas gracias a ustedes público por gozarla. Y nada, si alguien tiene algo que decir, bienvenido. Si no, que vengan. Hay unos certificados, muchachos, para registrar esto y tomarnos una fotito. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, es bien. ¿No hay algo? Bien. Bueno, ahora, siempre por parte de todo el tiempo, queríamos una invitación. ¿Está bien? ¡Eh! ¡Gracias! 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 Se ve que no ha recibido entonces. ¡Gracias! ¡Gracias, muchacha! Agárralo. ¡Gracias! Nada, gracias también por esas ganas de hacer algo que en verdad es lo que yo siempre digo, que el teatro tiene que estar desde los colegios. Si bien no vas a ser actor o actriz, tienes que meterte a estos cursos, a estos talleres que son importantes Para poder conectar, para poder conocerte, para poder trabajar con tus emociones Y eso es importante para el ser humano, para crecer El teatro a mí me ayudó para madurar, para entender muchas cosas, para depurar muchas cosas Y más allá de que yo sea actor o no, me desarrolló muchas cosas que hasta el día de hoy agradezco Y por eso lo digo en alguna entrevista o qué sé yo, que el teatro tiene que estar desde ahí, desde la formación de los niños Y si no, pues acá están algunos que nunca habían hecho teatro, pues pisan un escenario Y han visto que las herramientas de la actuación sí te ayudan como ser humano también Muchas gracias muchachos, hay unos certificados que entregarles Por favor, que entren las certificadas Dígame Tengo Pierina Nicole Céspedes Guzmán Rodolfo Chávez Sánchez Desde la primera clase me dijo, soy Cánchez Luis Ángel Ramos Gutiérrez Lucero Melisa Lucero Melisa Elizabeth Lazo Y Ana Mabel Ramos Castro Diana Lissetti Ruiz Saldana Diana Lissetti Ruiz Saldana Estefany Alejandra Vázquez Sánchez Ernesto Giuseppe Saldana Me voy a enseñar otro de los segundos nombres Dakota Huirca Lecet Ana Paula Deleván Herrán Muchas gracias señores, muchas gracias a todos Muchas gracias por su asistencia Gracias por su asistencia ¿Entra a todos? Uno, dos, tres, ya Gracias, gracias Gracias Adiós ¡Los coche! ¡Los coche! ¡Los coche!